¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar cuáles son los usos secretos del jabón Roma. El jabón Roma es un detergente que tiene muchísimos años en el mercado y como puedes ver es especialmente para lavar ropa. Es económico, rendidor, es un detergente biodegradable y lo vas a encontrar en varias presentaciones. En jabón líquido, en polvo y en barra. Mira, quiero que veas la efectividad. Por aquí tengo grasa y lo que vamos a hacer es aplicarlo en las manos. Aquí tenemos grasa y para quitar esta grasa es muy muy difícil, así que me voy a ayudar de un poco de jabón. Y como puedes ver empieza a hacer espuma. Y esto es especialmente para las personas que trabajan como mecánicos para la ropa que se llena totalmente de grasa. También al aplicarlo directamente en las prendas te va a eliminar súper fácil la grasa. Y como puedes ver quedan las manos súper súper limpias. Una forma de suavizar nuestros zapatos a veces están muy rígidos. Vamos a utilizar dos cucharadas de jabón roma en 200 mililitros de agua. Vamos a disolver muy bien. Y con una esponjita lo que vamos a hacer es tomar un poco de esta solución. Y vamos a empezar a aplicar. Y mira, lo único que vamos a hacer es dejarlo que repose para que termine de secarse. Una forma muy efectiva de saber si tenemos alguna fuga de gas. Lo único que debemos de hacer es tomar un poquito de agua. Y le vamos a agregar dos cucharadas de jabón roma. Vamos a disolver muy bien. Con la ayuda de una esponjita lo que vamos a hacer es empezar a hacer espuma. Y esta misma espuma la vamos a aplicar en donde pensemos que hay una fuga. Esta espumita lo que nos va a indicar si empiezan a hacerse burbujas es que hay fuga. Si de hecho no sale nada de burbujas es que está totalmente libre de fuga. A veces necesitamos desmanchar pisos. En mi caso tengo una mancha de óxido. Lo único que vamos a necesitar son dos cucharadas de jabón roma. Le vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco. Otra opción muy efectiva es utilizar un poquito de agua. Unos 100 mililitros de agua. Le vamos a agregar tres cucharadas de jabón roma. Y lo único que tienes que hacer es disolver muy bien. Y con esta mezcla te vas a estar lavando tu cabello si llegas a tener una inconformidad con el tinte que te hayan puesto. Y lo único que vas a hacer es hacerlo por una semana para que se vaya cayendo el tinte. Para desinfectar nuestro baño vamos a utilizar tres cucharadas de jabón roma. Y lo vamos a agregar en un recipiente. Vamos a utilizar tres limones, los cuales vamos a partir. Y le vamos a agregar el jugo a nuestro jabón. Mira, vamos a integrar muy bien. Por aquí tengo gel antibacterial. Vamos a tomar tres cucharadas. Ahorita todos tenemos gel antibacterial en casa, así que puedes tomarlo. O si quisieras puedes utilizar el que utilizamos para curar. Igual tres cucharadas. Y mira, por acá tengo 250 mililitros de agua, los cuales se lo vamos a agregar. Y mira, lo único que vamos a hacer es rociar el lavamanos y solamente enjuagamos. Y el inodoro vamos a hacer lo mismo, nada más lo rociamos y limpiamos con una servilleta absorbente. Así desinfectarás tu baño y lo mantendrás limpio por todo el tiempo que tú quieras. Hoy te voy a enseñar a hacer un insecticida especialmente hecho con jabón roma. Para eliminar esas plagas que están molestando luego a nuestras plantas, se las comen o los empiezan a secar. Lo único que vamos a necesitar es medio litro de agua, un atomizador, una cucharada de jabón roma. Voy a utilizar la cucharada y se la vamos a agregar al agua y vamos a disolver muy bien. De cómo puedes utilizar el jabón roma para la calvicie. Voy a peinar, pero quería que vieran estos cabellitos. Son cabellos nuevos. Todo esto. Son puros cabellitos nuevos. Con una cuchara sopera vamos a agarrar dos cucharas de este jabón. Lo vamos a disolver muy bien. Y bueno, aquí como puedes ver ya está bien disuelto. Lo puedes agregar en una botellita y la puedes poner ahí en tu baño. Lo único que debes de hacer es mojarte muy bien tu cabello. Vas a tomar un poquito en lo que sería tu mano, lo que te llene. Y esto lo vas a aplicar directamente en el cuero cabelludo. Vas a masajear con las yemas de los dedos por un minuto. Ya que haya pasado ese minuto, lo único que vas a hacer es enjuagar con abundante agua. Porque pues no queremos que quede nada. Para evitar alguna irritación. Después de esto, puedes utilizar crema para peinar o un acondicionador. Pero yo siento que el acondicionador adelgaza el cabello y te lo tira más fácilmente. O otra opción podría ser aceite de almendras. Esto para que tengas una facilidad siendo mujer, que no se te enrede el cabello. Si eres hombre, pues nada más te cepillas y no se te enreda el cabello. Y después de esto, lo único que vas a hacer es hacerlo cada tercer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!